Bitch, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm going to do something, that's why I ain't calling. 3, 2, 1, marmitaco. Me están hablando de marmitaco, te miro a la cara, yo soy el maniaco, que me están contando si yo siento soy opaco, estoy todo el día en mi habitación con perico, me están diciendo que yo soy el único distinto, que yo miro la vida y parece un puto circo, en serio que me están contando hijo de puta si sigo rapeando así me van a hacer a mi el obelisco, tú si que eres un puto pijo mirando un puto pijo, que obelisco niño das asco, te aborresco, dentro del interior de tu madre me reproduzco y tienes un hermanito pequeño, ellos su compadre llámame padre o tu dueño, como quieras luego te quejas pero eres oveja le rebaño, si en ti yo me reproduzco, le meto el pollo en tieso a tu madre y me luzco, que me están contando si yo llego a lo más alto, te miro a la cara y tu nivel muy nefasto, en serio tú te piensas que puedes llegar muy alto, hijo de puta si yo siempre estoy en el barco, pero tú en un batallar no es para tanto, porque nunca me bajaré ni que esté manco, si querés un manco, que hablas de barco, si te ahogas en un salco, hermano mis palabras afiladas golpean como en un saco, toma golpes de izquierda, la segunda derecha y el tercero con la verga, en la nuca te voy a despelucar, me cago los putos muertos del pluca, yo, yo, la tercera con la verga, tu novia la despito y le saco las bragas, hermano si yo estoy llegando hasta Praga, hijo de puta culilingu con mi lengua, hermano, este rapero ya que me cuenta, mejor que te esconda, porque ha llegado la tormenta, con esa mierda de vestimenta, me miras a la cara hijo de puta, y tú estás hecho mierda, que hablas de hembras, niños diminutos, y seguro que pa' polla, tú duras 10 minutos, y encima tienes el tamaño del pelé también, como ya lo di, pero ya di mil minutos, así que tonto, afrontate, date, pon el bate y confórmate, luchando fuerte, ready para el combate, y tú peínate, así cálate. ¡Tiempo! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Se lo lleva a Artega! ¡Se lo lleva a Artega!